El mes de abril ha sido estupendo y el puente de mayo han sido estupendos. Vamos poquito a poco, lentamente, consiguiendo el objetivo para nosotros absolutamente prioritario de fragmentar los flujos turísticos. Y yo creo que hay que resaltar y felicitarnos todos, y estamos contentísimos de ellos, y felicitar al patronato del Alcázar porque ha batido un récord histórico. En este momento estamos, como sabéis, en proceso de negociación. Ayer fue la segunda, como se dice, vista, reunión del SERLA. Y en este momento hay una votación entre los trabajadores, es todo lo que puedo decir. No me gusta hablar de este tema. No es que no me guste, es que creo que no es honrado hablar de este tema en medio de un proceso de negociación, pero sí que puedo decir que el acuerdo está más cerca.